Y ahora, ¿qué le vamos a preparar a León? ¡Ah, ya sé! Una puca picante en agradecimiento. Ay, mamita, no creo que nos alcance para comprar los ingredientes. Ay, hija, no te preocupes. Yo tengo un guardadito para el almuerzo. Bueno, ahora que me lo dices, creo que yo también tengo mi guardadito, ¿eh? Ay, qué bueno que viene León. Después de tantas preocupaciones, ya nos tocaba nuestro milagrito, ¿no? ¡Muñora, guía, muñonota! ¡El alcalde ha regresado! ¿Qué? ¿Qué? Sí. Y está con una máquina enorme ahí afuera. ¡Ay, no puede ser! ¡No! ¡Viene de volar toda la casa! ¡No se lo vamos a permitir! ¡No se lo vamos a permitir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ele, espera, espera, espera! ¡Oiga! ¡Aguanta, aguanta, espera! ¿No entiende usted lo que le pasa? No tiene derecho a venir acá. Todo esto le pertenece a Yolanda y a León Zárate. ¡Destenga a esos hombres! ¡Nosotros no nos vamos a mover de acá! ¿Este es su título de propiedad, no? Sí. Sí, mire. ¿Ya? ¡Qué cosa que le pasa! ¡Cuente! ¿Y ustedes qué hacen ahí? ¡Avance! ¡Que se aloje todo esto! Mamá, tranquila, tranquila. Tu presión, respira. Voy a llamar a León. ¿Qué hacen ahí? ¿Para qué en los contratos? ¡Sacan a estos niños! Inmediatamente. ¡Ayúdenos, señor! ¡No! ¡Madre, señor! ¡Vamos a los señores! ¡Señor, ¿qué les pasa? ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡Papá, pápese! ¡Déjelo, goto! ¡Vájelo, goto! ¡Vájelo, goto! ¡Papá, pú, por favor! ¡Papá! ¡Vájelo, goto! ¡No, no, por favor, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ayúdenos, por favor! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Papá, no! Alcalde, usted se ha metido en un gran problema. León lo va a denunciar y lo va a meter en la cárcel, se lo juro. ¡Por favor! ¡Llama, Llanos, niños! ¡Llama, Llanos, niños! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Lo vamos a hacer! ¡Llama, Llanos, niños! ¡Llama, Llanos, por favor! ¡Llanos, niños! Tranquilos, niños. Pasen. Van a estar muy bien aquí. Yo soy su nueva amiga. No tengas miedo. ¿Qué pasa? ¡Avanza! Yo los voy a cuidar. Yo soy Agatha. Soy la directora de este lugar. Van a estar muy bien aquí. Pásen. Eso. Aquí van a estar seguros, protegidos. ¿Puedes gofiar en mí? Yo quiero volver con Anita y Guillermina. ¡Cállate, niño! No le hable así, señora. ¿Qué? ¡Déjenos salir! Yo tengo familia en Lima. ¡Quiero irme! ¡Y yo! ¡Sí! ¡Déjenos salir! ¡Ya basta, niños! ¡Basta! 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 ¿No se dan cuenta que quiero ayudarlos? Usted es mala. ¡No somos tontos! ¡A usted solo le importa el dinero! ¡Cállate, mocoso del demonio! ¡No vuelvas a decir eso! Increíble. Yo quiero ayudarlos y mira cómo me están... ¡Se van a cerrar! Acá se van a quedar hasta que alguien venga por ustedes. Alguien de su familia o alguien que quiera adoptarlos. Lamentablemente, para que alguna de esas dos cosas pase, vamos a necesitar un milagro. ¡No nos puede hacer esto! ¡Cállense y hagan lo que les digo! ¡No lo haremos! ¿Ah, no? Muy bien. Entonces, todos ustedes se van a quedar ¡sin comer! ¿Gracias a quién? A su héroe. ¡Palmas! ¡Denle las gracias a su salvador! ¿Por qué cómo nos castigaron? No, no fue su culpa. Esa señora es una malvada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde estará León y Luz? Tal vez ellos vengan por nosotros. ¡Petronilo! ¡Petronilo! ¿Y? ¿Lo encontraste? ¿Qué es eso? Es la billetera del León de la Cumbia, señora. ¿Y qué demonios hago yo con esto? No sé, pero creo que esto prueba que el León de la Cumbia se lo llevó al río, señora. ¿Tú quieres que yo entierre una billetera? No, señora, pero fue lo único que encontré y eso que lo busqué todita la noche. No me interesa. Haz lo que tengas que hacer, pero encuéntralo. Si no parece, es porque alguien ya lo encontró antes que tú. Ni más te vale que eso no sea así. Pero, señora, ya lo busqué por todos lados. Yo tampoco puedo hacer magia. El León de la Cumbia no está. Búscalo entonces en las postas, en la morgue. No me interesa, pero encuéntralo. Maldito idiota. ¿Luz? ¿Luz? ¿No es momento de jugar, niña? ¿Luz? No te puedes haber escapado, mucosa del demonio. Mucosa del demonio. ¡No puede ser! Buenos días, señorita. Sabemos que han traído aquí a los niños y queremos verlos. Lo siento, pero sin la autorización de la señora Agatha no puedo dejarlas pasar. Bueno, pues llámela, porque hemos venido a llevarnos a los niños. No se pueden quedar aquí. Claro, lo que pasa es que la señora Agatha es una persona muy ocupada. No creo que ella... No creo que no nos estamos entendiendo, señorita. No nos vamos a mover de aquí hasta no ver a nuestros chicos. Señora, aunque quisiera, realmente no puedo ayudarlas. La puerta está cerrada con llave. ¿Con llave? No entiendo. ¿Los tienen encerrados? ¿Qué les pasa? Ellos no son animales. Vuelva más tarde, ¿ya? Cuando regrese la señora. No, 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 no. A ver, ¿usted no tiene la llave? No puedo creerlo. ¿Quién les ha dado de comer? ¿Su desayuno? Eso es maltrato infantil. ¿Cómo se les ocurre no darle de comer desde ayer? Mamá. No tienen corazón. No tienen corazón, hija. Sí, mamá. Ay, Dios mío. Ay, hija. Mamá, no estoy mal. No, no, no. Estoy mal. Estoy mal. Shh. Tranquila, tranquila, mamá. Quédate acá. Llame a la señora Agatha inmediatamente. Los niños no se pueden quedar aquí. Tienen que comer. ¿No va a ser nada? No puedo creerlo. Voy a llamar a León. Nos vamos a llevar a los niños, sí o sí, no importa lo que diga ese alcalde. Nosotras no tendremos los papeles, pero tenemos al dueño. ¿Sigues sin responder? Ay, Dios mío, León, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? No, no, no. ¡Gracias!